y ya está vivo fuera de ellos a veces cuando vamos de misión yo le voy a llevar a Jesús a toda esa tropa de él fíjate Dios nos está esperando en esos lugares y seguramente los misioneros vamos a ser los primeros misionados ¿no? a Dios en las nubes llévalo a la fábrica donde trabajas saca a Dios de los templos dentro de tu corazón saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años déjalo libre en las plazas y llévalo también al mercado del pueblo porque Dios no es un Dios muerto y si piensan que está muerto equivocados 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 están y si piensan que está muerto equivocados 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 están ayer ayer hablé con él y lo dejé un tanto triste hoy hablé con él y me dijo solo estoy porque hay muchos hombres que hablan en su nombre pero no lo dejan hablar a él porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre pero no lo dejan entrar a él porque hay muchos hombres que hablan en su nombre pero no lo dejan hablar a él saca Dios de las nubes llévalo a la fábrica donde trabajas saca Dios del madero y dávalo dentro de tu corazón saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años déjalo libre en la estraza y llévalo también en el mercado de pueblo porque Dios no es un Dios muerto y si es que no estás que está muerto equivocados 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 están porque Dios no es un Dios muerto y si piensas que está muerto equivocados equivocados vamos saliendo de atrás el dice seguimos haciendo vida lo que pensamos vamos a tomar cualquier exposición hay que el primer ejercicio es ese conmigo que tiene que partir a todos hasta el fin para mirar todos los cuerpos y vamos a caminar recorriendo una parte de nuestro sector para lo que haga pero haciendo ejercicio pidiendo al Señor que nos enseñe a mirar las cosas de otra manera ¿no es un Dios muerto? ¿no es un Dios muerto? ¿no es un Dios muerto? que Dios no es un Dios muerto y si piensas que está muerto equivocados 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 están Dios de las nubes llévalo a la fábrica donde trabajas quita Dios el modelo y llámalo dentro de tu corazón saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años y de la casa y llevalo también al mercado del pueblo porque Dios es un Dios muerto y si piensas que está muerto equivocados 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 están porque Dios es un Dios muerto y si piensas que está muerto equivocados 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 están ayer ayer hablé con él y lo noté un tanto triste hoy hablé con él y me dijo solo esto porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre pero no lo dejan hablar a él porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre pero no lo dejan entrar a él porque hay muchos hombres que hablan en su nombre pero no le dejan hablar a él va a que a Dios de las nubes llévalo a la fábrica donde trabajas y a Dios del caderno llevas en mi corazón diffusion del pueblo porque Dios no es un Dios muerto y si piensas que está muerto Equivocados, equivocados, equivocados están Porque Dios no es un Dios muerto Y si piensan que está muerto Equivocados, equivocados, equivocados están Porque Dios no es un Dios muerto Y si piensan que está muerto Equivocados, equivocados, equivocados están Nos invito a que cerremos nuestros ojos Porque a veces estos ojos, por más colitos que nos echemos Están contaminados Entonces vamos a escuchar O vamos a ver con los ojos del corazón Cerremos nuestros ojos, hagamos ejercicio Que no solo es para agudizar el oído Es para ver de otra manera Yo tuve un compañero de curso que nació ciego Y que desde quinto básico llegó a mi colegio Hasta cuarto medio Y él no ocupaba bastón para desplazarse por el colegio que era enorme Porque veía de otra manera Él sabía cuántos pasos había de su pipitre a la puerta Para bajar las escaleras Para ir a los baños Hasta para correr por la pista de atletismo Porque no, porque no, ni eso se excursaba Tenía que estar chingrante como todo el rey Aprender a ver